Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal Edelin, así es Edelin. Y es que como ya viste en el titulo de este video, en esta ocasión vamos a hablar de la mecánica más polémica de la saga Mortal Kombat, la cual se estrenó en Mortal Kombat 11. Y sí, es justamente lo que te estás imaginando, el Fatal Blow. Y es que a partir de varios de mis últimos videos me he dado cuenta que a la gente que aún no le gusta Mortal Kombat 11 es por dos cosas, los golpes aplastantes y los Fatal Blow. Obviamente de ahí se desprende más gente a la que no le gustó el nuevo modo de barras, gente a la que no le gustó cómo se veía, no sé por qué, pero bueno. Así que en este video solamente estaré hablando de los Fatal Blow para ver si de verdad son injustos o eran tan malos como la gente decía. Digo eran en tiempo pasado porque está a punto de salir Mortal Kombat 1 y este juego ya se va a quedar atrás. Te recuerdo que estaré jugando Mortal Kombat 1 a partir del 18 de este mes, y es que sale la beta cerrada. De todas formas, 5 días antes del estreno del juego, estaré subiendo todo lo que tiene para ofrecer, y es que preordenamos la versión Premium y nos darán acceso al juego a partir del 14 de septiembre. Así que vete suscribiendo de una vez porque he estado trayendo un chingo de contenido de Mortal Kombat, desde el Mortal Kombat 1 de 1992 hasta el Mortal Kombat 1 de 2023. Y te recuerdo que en este canal te traigo las noticias lo más rápido posible y de una manera bastante breve. No te voy a sacar un video de 10 minutos de un trailer o de algún clip de 30 segundos, a menos que en el video especifique que es un análisis a profundidad. Ahora sí, empezamos con este video, imagino que ya todos sabemos que es un Fatal Blow, y es que por si no lo sabes es, por así decirlo, el sustituto del X-Ray, solamente que este no ocupa barras. Simplemente se activa cuando tienes menos del 30% de vida, y baja alrededor del 32% de vida también. Como puedes ver en el video de fondo, también se pueden utilizar en combos, haciendo que estos bajen un chingo. Este punto es bastante bueno, la verdad yo no lo encuentro nada criticable, ya que se reduce considerablemente el daño, ya que imagínense, si ese es un combo del 40% y el Fatal Blow siguiera bajando el 30%, pues ya un combo en conjunto del 70% sería demasiado, estaría muy roto la neta. Me imagino que de eso nadie se puede quejar, principalmente porque esto ayuda a que más gente use estos movimientos, y ayuda un chingo a la vista del juego, porque de por si tiene unos gráficos bien cabrones, y que pueda sacar el Fatal Blow en medio del combo, la verdad es que hace que tu combo se vea aún más cabrón. Vamos a retomar un poquito el clip de la pelea anterior, y es que como pudieron ver, yo remonté bien cabrón ese round. Y es que como pueden ver, yo tenía prácticamente una cuarta parte de la vida que el oponente. Y gracias a un mega combo, sumado con el Fatal Blow, pues la verdad es que los remonté dejándolo a él con la mitad de la vida que tengo yo. Primero que nada, esto le molestó a bastante gente, sin embargo, no vemos nada de injusto. Ya teniendo el combate un poquito más equilibrado, pues la verdad, esto que viene le molesta a demasiada gente, y es que si bien no puedo decir que tenía el combate prácticamente ganado, sí estábamos bastante parejos. En esta parte le hago un agarre, sin embargo lo fallo, y aún así le bajo un pedacito de vida, sin embargo me hago tantito para atrás, y me saca el Fatal Blow medio a lo random. Haciendo obviamente que el oponente me gane, de una manera muy injusta para mucha gente. Sin embargo, vamos a pensarlo un poquito, yo remonté usando el Fatal Blow. Sin embargo, esto tiene un poquito más de mérito para la mayoría de la gente, porque usé un combo antes. Sin embargo, si no lo hubiera hecho, pues no tendría nada de injusto gente, porque perfectamente puedo hacerlo yo también. Hubiera remontado sin la necesidad de hacer un combo mega elaborado. Justamente como él me ganó, sin hacer un combo mega elaborado. Sin embargo, vamos con un siguiente ejemplo. Les aclaro que estos ejemplos están hechos al propósito, obviamente yo me puse a jugar, y con toda la intención del mundo hice que estos escenarios fueran posibles. Bueno, como puedes ver en el clip de fondo, yo estoy dominando totalmente este combate, sin embargo el enemigo me aventó su Fatal Blow medio a lo random, y como podemos ver me remontó rápidamente. Mucha gente se enoja y se queja de esto, diciendo que los que sacan el Fatal Blow así a lo random, sin un combo anterior, no saben jugar. Sin embargo yo les digo que si no saben jugar, y tú sí, pues no te debería de costar nada de trabajo remontar tú también y ganarle. Justo como acabas de ver en el clip de fondo. De todas formas, hay un detalle bastante importante, y es que así como ese cabrón me aventó el Fatal Blow a lo random, sin un combo antes, yo puedo hacer lo mismo, porque en ese momento yo ya tenía menos del 30% de vida, siendo que yo también le pudiera sacar de esa manera el Fatal Blow. Yo sé que esto es un juego de pelea, y que tiene mucho mérito el estar haciendo combos, sin embargo el Fatal Blow es una mecánica también del juego, y se puede usar de la manera que ustedes quieran, simplemente hay que aprender a usarla bien, y también a esquivarla. Porque sí, la verdad, a mí también me parece bastante gracioso, que vas ganando muy bien un combate, sin embargo tienes alrededor del 32% justamente, y el enemigo está a punto de morir, y este te saca el Fatal Blow, y nada más por eso ya te ganó. Y es que mucha gente dice que lo sacan a lo random, justamente como lo he venido haciendo durante todo este video, pero créanme que la mayoría de las veces no es así, y es que yo he tratado de sacar el Fatal Blow a lo random, y prácticamente en todas las ocasiones, el oponente se cubre y me castiga con un combo bien pasado de lanza. Me he dado cuenta que la mayoría de la gente que saca los Fatal Blow de esta manera, se fijan y crean una estrategia bien cabrona, observan en dónde pendejea tu defensa, y en qué momento pueden meterte el Fatal Blow. Así que no es tan a lo random como todos pensamos, ¿verdad? Si no quieres que te pase esto, pues simplemente mejora tu defensa, carnal, y sé más precavido. La verdad yo soy una persona más de hacer combos, no me gusta estar sacando el Fatal Blow así, y pues ya les dije, de todas formas soy muy pendejo para tratar de atinarle. En ocasiones yo también he tratado de fijarme en qué pendejea la defensa del oponente, ya que en muchas ocasiones, estos güeyes simplemente repiten una y otra vez el mismo movimiento, o si es alguien que ya sabe jugar un poquito mejor, hace un movimiento un poquito más veces que los demás. Tal vez también se la pasa saltando mucho, o qué sé yo, cuando veo algo medio raro, pues aprovecho para sacar el Fatal Blow, y créanme, en varias ocasiones me ha funcionado, sin embargo también en muchas otras no lo ha hecho, haciendo que me remonten bien cabrón, o que definitivamente me ganen con un Mega Combo. Así que les repito, simplemente si no quieres que esto te pase, pues mejora un poquito tu defensa, y si lo quieres aplicar, pues sea un poquito más observador. E igual, les repito, yo soy más de hacer combos. Cuando he intentado hacer esta cosa, pues la mayoría de ocasiones la fallo y termino perdiendo. Por eso no me gusta, sin embargo yo reconozco que hay un chingo de gente que lo domina muy bien, es muy observadora, es muy cabrón en ese aspecto, y te los mete cuando quiere. Y no lo veo como algo injusto, simplemente es una persona que aprendió a dominar este aspecto del juego mejor que yo. Les repito, yo no lo veo injusto porque lo puede hacer él y lo puede hacer yo, sin embargo ya depende de la habilidad de cada quien en usarlo y ejecutarlo de manera correcta. Ejemplificando de una manera un poquito más clara todo esto que les acabo de decir, pues les pongo este clip de fondo. Y es que como pueden ver, yo voy ganando, si bien no es por tanto, pues de todas formas voy ganando. A este punto, el oponente ya tiene activado su Fatal Blow, ya que tiene menos del 30% de vida, y yo tengo poco más del 30%. Este cabrón me saca el Fatal Blow, remontándome de una manera bien cabrona y planeta frustrante. Sin embargo, así como él me sacó el Fatal Blow, pues yo rápidamente se lo saco a él también. Y como él ya tenía menos del 30% de vida, pues rápidamente con este movimiento lo acabo de derrotar. Yo sé que no lo saqué a los random, le di dos golpes antes, pero la neta hubiera sido prácticamente lo mismo. Y les digo, si saben jugar de verdad, van a poder hacer cosas como estas. O sea, si para ti, los que saquen el Fatal Blow a los random no saben jugar, le vas a poder hacer prácticamente lo mismo que yo acabo de hacer en este video, ya que todavía le hago mercy, y después un Brutality a pesar de que ya tengo muy poca vida. Llegando prácticamente al final de este video, y es que gente, pues yo entiendo todos sus comentarios, comprendo las razones por las cuales no les gustan los Fatal Blow. Sin embargo, nos inventan argumentos como que es injusto o algo así. La neta es más respetable decir que no te gusta y ya. Si algo no te gusta, nadie lo puede cuestionar. Porque a final de cuentas, es tu opinión. Se me acabaron los clips de Mortal Kombat, sin embargo les pongo uno de God of War jugando en dificultad máxima. Pero bueno gente, pues yo les digo que a mí en lo personal, sí me gustan un poquito los Fatal Blow, sin embargo, como que me da un poquito igual entre Fatal Blow y X-Ray. Como ya dije, yo no le doy este uso a los Fatal Blow, yo lo meto en combos, y precisamente por eso me gustan, y es que en los X-Ray prácticamente nunca los usábamos. Porque es preferible aumentar tu combo usando barras o usando el breaker, a esperar que se cuenten las tres barritas y arriesgarte a sacar un X-Ray. Por un aspecto meramente estético, yo digo que si me gustan los Fatal Blow, además de que no me molesta tanto todos los usos que le da la gente. Digo, en ocasiones si estás ahí medio estresadillo, y si dices, no mames, por esa pendejada me ganó este wey. Pero bueno gente, tampoco es que me frustre tanto. Tampoco es que me frustre tanto. O sea, a final de cuentas es un juego y literalmente debería de servir para desestresarte. Y eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos, porque somos jugadores casuales. A los únicos que les podemos llamar pros, son a los weyes que estaban compitiendo en la EVO la semana pasada, y se llevan un chingo de barro a su casa. Si a ti no te gustan los Fatal Blow, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Y si crees que me equivoco en algunos puntos, también aquí se acepta tu opinión. Yo no me voy a encasillar a estar equivocado, probablemente. Si ustedes me dan buenas razones, perfectamente puedo admitir mi error. Así que deja tu like si este video te gustó, comente y comparte este video. Discúlpenme si me equivoco un poquito al estar hablando. Es que ya es algo tarde nuevamente, y estoy grabando este video de un pinche jalón. Ya saben, es un pinche desmadre estar grabando todo esto, desde que mi gato descompuso mi celular y no le puedo conectar el micrófono. No es lo mismo grabar en el celular, que tiene todas las comodidades para regresar, cortar y todo eso, el audio, a estarlo grabando en una computadora en clips bastante largos, porque también el editor no me permite agregar demasiados clips. Casi casi que tengo que grabar el video de una sola toma, pero bueno, ustedes entenderán, así que dejen su like, comenten y compartan este video. Por mi parte esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente. Adiós gente. Suscríbanse.